El domingo se registró un nuevo ataque a una jauría conformada por nueve perros en las cercanías de la población licana en Tai de San Pedro de Atacama. La afectada fue una mujer de 57 años de edad, quien recibió atención urgente por mordeduras moderadas. Este hecho se suma a otros que han sido recurrentes en el último tiempo, comenzando con la muerte de una mujer por el ataque de perros en octubre del año pasado en la localidad Pecordillerana, y que ha continuado con otros dos ataques a menores de edad y a otra mujer, por lo que las autoridades ya abordaron la problemática con un plan de control de perros abandonados. Sí, hace ya algunos días desde la delegación regional nos reunimos con el municipio de San Pedro de Atacama para efectos de abordar integralmente la situación de los perros abandonados en dicha comuna. En esa instancia además participó también la subdere para de alguna manera confirmar un plan de control de perros abandonados en esa comuna que implica una inversión importante que va a abordar el año 2023 y que se está traspasando al 2024. Primero, 1.500 esterilizaciones y este 2024 se van a adicionar 1.000 más, por lo tanto estamos hablando de al menos 2.500 perros que van a ser esterilizados. Por otro lado, la Ceremi de Salud está haciendo un plan primero en materia de vacunas antirrábicas en dicha comuna, pero igualmente también sensibilizando a la población respecto de la prevención de mordeduras de perros abandonados. Si bien, las denuncias por ataques de perros han aumentado en los últimos meses, todo esto después de los incidentes que involucran a jaurías de perros atacando a personas, autoridades aseguran que están trabajando en soluciones a largo plazo, como contar con una clínica móvil veterinaria, también con un profesional para el control regular de las mascotas y los programas de esterilización permanentes en San Pedro de Atacama, además de la propuesta de una fundación animalista para proceder que algunos perros abandonados puedan ser adoptados por familias en otras localidades del país. De hecho, hoy día se está desarrollando una jornada en esa dirección, de manera de poder fortalecer también las capacidades de la población para evitar la exposición a estos canes. Ya con el municipio se está también coordinando algunas otras acciones de control y captura. Hay que señalar además que a través de una asesoría técnica que realizamos desde la sub-DR a la Municipalidad de San Pedro de Atacama se fortaleció también la ordenanza municipal, es decir, existe una nueva ordenanza municipal de tenencia responsable en San Pedro de Atacama y a partir de los primeros eventos de mordeduras durante este 2024 ya se han aplicado las primeras sanciones desde el juzgado de policía local a partir de la implementación y la entrada en vigencia de esta nueva ordenanza municipal. Estamos revisando eventuales también nuevas estrategias que ha ido también levantando la Municipalidad de San Pedro. Nosotros como gobierno nos hemos puesto a disposición de colaborar con el consistorio entendiendo que las facultades para el control canino pasa precisamente por los municipios y nosotros estamos colaborando con recursos, con asistencia técnica y logísticamente, operativamente para poder también colaborar con la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Aún no reciben una respuesta por el recurso de protección presentado para solicitar la eutanasia para perros abandonados presentado el 13 de enero y acogido por la Corte de Antofagasta que busca aplicar la eutanasia a los perros que han sido abandonados en San Pedro de Atacama y que según la Seremia de Salud solo se podrían autorizar la eutanasia en perros sospechosos de tener rabia por lo que todavía buscan iniciativas que podrían significar una respuesta a una situación que por estos días preocupa a esta comunidad. Gracias. Gracias.